Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Con Fernando Berlín Y no solamente con Fernando Berlín Saludamos también a quienes se incorporan en este momento al programa A través de las redes sociales y que componen nuestro Focus Group Son con quienes vamos a desfragmentar las portadas y los periódicos de actualidad Hay gente que me está reprochando Dice, oye, que es que cuando pasas lista No figura mi nombre Es que no es tan sencillo Porque ahora mismo estoy observando el timeline Y veo, saludo Daniel Riquelme, Diego Martínez, Rojo Cabreado, Toni Matarín Manu Rincón, Virginia Rodríguez, Manolo Cash Luiso, PSV Y ahí se empiezan a repetir, de pronto hay algún mensaje intercalado Virginia Rodríguez otra vez Carlos Otero, Manolo Cash, Hardy Yusful Joaquín Mármol, Kerry Chan Otra vez Manolo Cash, Ricardo Ibarra Otra vez PSV Quiero decir que cuando saludamos la cosa se complica profundamente En todo caso, muchísimas gracias por la compañía, por estar aquí en directo Muchas gracias también a aquellos que se incorporan en diferido Que son la retaguardia de este programa Luego, no os creáis que no Que voy viendo los mensajes Cuando los vais enviando a lo largo del día Y muchos de ellos los retuiteo Ya sabéis que si estáis escuchando este programa Es un programa que se emite vía internet Vía FM Hoy se incorporan también oyentes a través de Tuning A través de diferentes plataformas En Youtube, Spreaker, en iVox A través de radiocable.com, lógicamente En fin, a todas aquellas personas que se incorporan Muchísimas gracias Bienvenidos a La Cafetera Y doy estas explicaciones Porque en estos primeros minutos Como son los que dedicamos también A que se incorpore la gente en directo Porque dado que irrumpimos en la red A las ocho y media de la mañana Pues hay gente que se va incorporando Y los primeros minutos van llegando Y se van acomodando en la sala Bien, todavía hay gente que me pregunta ¿Pero cómo puedo escuchar esto exactamente? A través del móvil Hay gente que se lo descarga después Y lo introduce en un USB Y lo escucha en el coche A través del ordenador, lógicamente A través de las emisoras FM De tus localidades En aquellas en las que se redifunde el programa Es decir, que hay múltiples maneras Dicho lo cual Muchas gracias por estar ahí Habla Radio España Independiente Estación Pirenaica Y vamos a estar juntos Durante los próximos 30 minutos Y esto provoca con frecuencia En este programa Lo sabéis Un debate paralelo en la red Que por qué dura exactamente 30 minutos Dura 30 minutos Porque, lo sabéis Dice, sin presiones Dice Manu Rincón en Twitter Hay quien nombra a los de Twitter La mayoría Hay quien ni nombra a los de Twitter Ah, bien, bien Eso está bien Digo Que hay un debate paralelo Sobre por qué dura 30 minutos Es que 30 minutos Es lo que aguanta una persona Sin empezar a cansarse Y ya os canso suficiente Que ya he visto algunos mensajes Ya os agoto suficiente Como para seguir Esto lo dice un sabio De nuestra era En mi opinión Que se llama Hernán Castiari Que lo explicaba muy bien así Ahora ya no puedo escribir Más de media hora Sin mirar mails O sin ver un gol de Messi Ya no puedo leer Más de media hora Sin pensar en la primera mosca Que vuela Y ya no puedo Como me pasó ayer Escuchar a una persona Dando una conferencia larga Mi cabeza empieza a divagar Me evaporo Más o menos A los 15 minutos de lectura Lo que hago Es mirar los papeles Que le quedan por leer Al que habla Y trato de sacar la cuenta De cuántos son Respecto a lo que ya leyó ¿Serán 12? ¿Serán 15? Parecen 20 Y solamente leyó uno Lo habré impreso Por lo menos en Times 16 Dios quiera que haya usado Interdiñado doble Que termine pronto Siempre me parecen muchísimas Las hojas que faltan por leer Si luego me decís No, no Es que solo dura 30 minutos Pero si es que no aguantaríais más Si es que eso nos pasa a todos Y además con internet Lo que sí que se ha cortado muchísimo Es el grado De sostenimiento De la atención Ya no dedicamos mucha atención Pero en fin Sea como fuere Bueno Vamos a hablar de muchos temas de actualidad Vamos a abrir las portadas De los periódicos Vamos a leer un poquito Los editoriales Y los vamos comentando Aquí en la cafetera Sabéis que ayer Se despejó A primera hora Una incógnita Y después se sumó Una segunda Incógnita A segunda hora Sabéis que Artur Mas Ya anunció Que como no puede celebrar Una consulta Va a realizar Una votación alternativa Una votación no institucional Aunque sí para colocar Algún tipo de urna En la calle Pues algo similar A lo que ya hicieron Algunos ayuntamientos En Cataluña Es decir Sin valor simbólico O sea Con valor democrático Pero sin valor Al revés Sin valor democrático Pero con valor simbólico Esto sí tendrá su fotografía Así que tendrá su repercusión ¿No? Pero no penséis Que esto ha caído muy bien En Cataluña Porque Esquerra Republicana Ya ha dicho que esa fórmula No es la que quiere Lo que pasa es que Tampoco puede oponerse frontalmente Porque las elecciones Ahora están a la vuelta de la esquina Y no se puede desvincular Del único tipo de votación Que ahora queda En el escenario Pero Lo que está claro Es que esta no es la fórmula Que querían los republicanos catalanes Ya lo sabemos aquí Nos lo dijo Caro Rovira Hace unos días Y nos está dando Muchísimo juego Esta entrevista Porque en realidad Estaba llena de claves Y lo dijo así Un gobierno No es una ONG ¿No? Por lo tanto Las urnas deben sacarse Donde corresponde Es decir A los colegios electorales Y deben sacarse Si se dan Todas las garantías democráticas De que va a ser Algo serio Porque una consulta A un referéndum Es siempre algo muy serio ¿No? En medio de la calle Como si fuese Una ONG Que pregunta Por yo que sé Por la salvación De no sé qué especie En peligro de extinción Si no Evidentemente Pues mejor Dejarlo Para otra oportunidad Claro Porque ¿Cómo vas a esgrimir Los resultados De una consulta así? En la que además Solo van a votar Los que son muy partidarios ¿Qué clase de legitimidad Tiene eso Ante instancias internacionales? Por ejemplo No hay censo La participación es dudosa Como digo Muy para los partidarios No hay garantías tampoco Del aparato del Estado Para que todo el mundo Vote en condiciones adecuadas Incluso en condiciones de seguridad Que todo el mundo pueda expresar Lo que quiera A través de esa papeleta En fin Lo que se conoce como democracia Vaya Claro Ahora la cuestión es ¿Sabía Artur más Que esto iba a pasar? ¿Estaba conduciendo a Cataluña Entonces A través de una mentira Solo como huida Hacia adelante? Luego todo esto Hay que entenderlo Con una clave Muy interna Yo decía ayer Cuando estaba en Al Rojo Vivo Le decía a Ferreras A mí es que esto Me recuerda A la película El fugitivo Con Harrison Ford ¿Sabéis? Ese momento que le persigue El policía Y se encuentra Frente A una formidable Presa de agua Tiene Por un lado Detrás Al policía Siguiendole En un túnel Sin salida Y por delante El abismo Mira hacia el policía Rajoy Mira hacia el abismo Y dice Adiós muy buenas Y se lanza Se lanza arriba abajo Bueno Ante la incertidumbre Sin saber Cuál es el destino Pues esto es lo que le ha pasado A Artur más Pero claro Yo os voy a decir una cosa Artur más es verdad Que no encuentra otra salida Esto ya es una salida A la desesperada Hacia adelante Pero también es verdad Que no se le ha dejado Otra salida Y esta es una salida Incómoda para ambas partes Aquí no se Está en un callejón Sin salida Pero nadie le ha abierto Una sola puerta Y mientras tanto El problema sigue creciendo Luego Ahora también quiere ir En alianza Con Esquerra Republicana A las elecciones Así que vamos a ver Qué movimientos Cómo son Y probablemente serán interesantes Porque lo que es evidente Es que solo no va a poder gobernar Y en este momento Esquerra Republicana Sigue teniendo Una buena posición De salida Por lo menos en las encuestas Parece que la tiene En fin Tenemos un panorama Por delante Complejo Complicado Para el gobierno central Para la generalidad Para los ciudadanos Que mientras tanto Todo esto sigue en marcha Porque la economía Sigue funcionando Los recortes Se siguen produciendo En fin Que mientras tanto Tiene que seguir gobernando Todo eso está Un poco anestesiado Por el efecto Por el efecto consulta Pero La realidad es que Esto sigue sucediendo El mundo sigue dando vueltas Así que vamos a tener Por delante Un panorama complejo En fin Estás escuchando Radio Cable Y si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás solo Hay un rincón Donde importa Lo que Lo que opines tú Es una radio Diferente Y llena De noticias Y de blues Es medio clandestina El secreto Lo guardas tú Puedes seguirnos En las redes O en Radio Cable Punto com Comentamos Las noticias Con él Con el aroma De un café Todas las mañanas Conecta Y opina Tú también En la cafetera Tú puedes seguir Siempre informando Fernando Berlín A través de las redes Radio Cable Punto com La radio Diferente ¿Quién opina? Eres tú Eres tú En 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 La cafetera Con Fernando Berlín Dejo la canción Porque me gusta Escuchar a los Tennessee Y porque explica bien La filosofía De este programa Ya sé yo Que a Hardy Useful No le termina De convencer Pero En fin Para gustos Los colores Bueno Dice Rojo Cabreado Dice A mí no me preocupa La simulación de consulta Me preocupa Qué es Lo que va a pasar Tras las elecciones Plebiscitarias Sabes muy bien Lo que estás diciendo Nos hacemos la idea De que un dictador Es algo Que se impone Como un tsunami Sobre una sociedad Que pasa a ser víctima Y eso es mentira Muchas veces Las dictaduras Las creamos Nosotros mismos Desabrimos las puertas Renunciamos A ser ciudadanos Porque preferimos Ser súbditos O esclavos Es Vargas Llosa Así que Lo que Lo que diga Siempre he cogido Con pinzas Pero Pero Es una reflexión Interesante No necesariamente Conectado con la anterior Que ya sé que Alguno dirá ¿Cómo? ¿Estás hablando De la consulta catalana Y ahora sabrás De una dictadura? No No necesariamente Relacionado Pero En fin Es una reflexión Interesante Bueno Os decía Vamos a ver Las portadas De los De los periódicos Hoy Todas Patrimonializadas Con este asunto Así como Los Los editoriales Pero os leía este mensaje De rojo cabreado Porque me parece muy interesante ¿No? Decía No me preocupa la simulación De la consulta Lo que me preocupa Es lo que pasará Tras las elecciones Plebiscitarias Porque Una de las advertencias Que ha hecho ya Esquerra Republicana Es que declarará La independencia unilateral Y ahora Cuando se convoquen Esas elecciones Estos partidos Acudirán En su programa electoral Con la promesa concreta Esta vez sí Porque en las anteriores No se produjo Con la promesa concreta De cuál es su posición Respecto A la independencia Hasta ahora Todos hablábamos De consulta Ahora esto va a cambiar El escenario Ahora ya estamos Estaremos hablando De la independencia Cuando las elecciones Queden formalmente convocadas Bien Todo eso complica Enormemente La situación Y mientras tanto Mariano Rajoy Pues eso Leyendo el marca Dice Vicentico El problema Es que este paripé Ya se ha hecho varias veces El paso necesario No es repetirlo Sino unas urnas De verdad Hoy el periódico El País En el editorial Aboga por una Por una votación De esta naturaleza Dice el País El asunto Solo se va a resolver Votando y de forma Responsable E inatacable Legal Y pactada O el gobierno De España Por más que le cueste Toma la iniciativa En este terreno O se verá también Arrastrado Por las incoherencias De los visionarios Más disparatados Lo que sí está tomando Cuerpo Porque claro yo Siempre que surge Este debate Y que algún amigo Catalán lo plantea Y me dice Bueno pero es que En Madrid No quieren que se bote Digo Es que hay que entender La complejidad de Madrid Incluso la complejidad Del Partido Popular Pero En fin Las presiones internas Son brutales Cualquier tipo de consulta Contaría con una oposición Formidable en la mayor parte Del país Incluso Aunque lo apoyase Mariano Rajoy Pero es que Su propio partido Los medios de comunicación De derechas Se le echarían encima Esto en el supuesto caso De que Mariano Rajoy Estuviera en ese escenario Que no está allí Ni de lejos Que a veces Se subestima El altísimo grado de presión Que tiene una parte De la derecha De este país Porque tiene medios De comunicación Porque tiene Lo que si está Ganando cuerpo Y ya es un avance Formidable En la derecha española Por una parte Es que La situación En la que hemos vivido Hasta ahora Ya es insostenible Eso la derecha Ya lo reconoce Es absolutamente consciente Y saben que es necesario Que es necesario Un cambio El que sea Y lo que empieza A tomar cuerpo Es que Algún tipo De votación Hay que celebrar Pero A diferencia De lo que piensan Los catalanes La derecha sostiene Que lo que hay que hacer Es una votación Más general Abierta En toda España Y no solamente La derecha Es exactamente La propuesta Del Partido Socialista Que haya Algún tipo de referéndum En todo el territorio nacional Sobre por ejemplo Algún cambio constitucional Es decir Que se le plantea A la gente La pregunta De usted estaría dispuesta A cambiar la constitución No hablar de independencia No hablar Con precisión De Cataluña Pero si Estaría dispuesto A cambiar la constitución Para acomodar Otras visiones Del estado En fin Lo que sea Para acercarnos Al federalismo Lo que sea Y que esto Se celebrase En todo el estado Os digo Porque tuve Una conversación Con un político Muy importante De este país Un antiguo líder Político De este país Que decía Que planteaba esto Va a haber que celebrar Algún tipo de referéndum Porque de esa forma Se podría medir Y un poco Las ansias democráticas Quedarían Más o menos Representadas en Cataluña De la posibilidad De votar a algo Que influya En el que influya Su futuro Pero de alguna manera También permitirías Que el resto De los estados Se pronunciara Y conseguirías Un poquito de aceite Para En esa balsa Tan 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 compleja Que es la derecha española Y conseguirías En fin Atenuar un poquito La polémica Una consulta A nivel nacional Sobre algún tipo De reforma constitucional Bueno Esto ya lo acepta Una buena parte De la derecha De este país Y aunque Hay amigos Míos catalanes Que dicen Ya Fernando Pero es que Eso no es suficiente Yo os digo No os podéis imaginar Del avance Que supone eso Porque cuando dicen Que hay una derecha Muy radical En este país De verdad Que la hay Es que la hay Existe En fin En fin No digo que sea Una pequeña victoria Pero Es un avance democrático En todo caso Si servirá o no Si se hará o no El tiempo lo dirá El periódico El País Dice Más divide al bloque soberanista Y acerca las elecciones plebiscitarias Esquerra se distancia De la nueva consulta El gobierno estudia Cómo recurrir Y el presidente advierte De que No será la votación definitiva Es su vida hacia adelante No será la definitiva Pero bueno De momento la plantea Para que el día 9 Haya alguna urna Para que La Guardia Civil Si es verdad Lo que dice El periódico El Mundo El periódico El Mundo Dice El gobierno Actuará contra Más Por fraude de ley Si saca urnas a la calle No sé si conseguirán Porque tal y como Lo está planteando Artur Más No es ningún delito Tú puedes Yo puedo poner Una urna mañana En la puerta del edificio Y que voten Los del edificio Lo que quieran Otra cosa es que eso Tenga algún tipo de De valor Legal Y Y moral Pero Claro Aquí la cuestión es Si la Guardia Civil Si el gobierno O los Mossos O quien sea Si actúan Contra esas urnas En la calle La polémica Y la fotografía internacional Está servida Y eso es precisamente Lo que Lo que espera evitar O lo que Desea evitar el gobierno Pero no sabe muy bien Cómo hacerlo Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo Nos teméis a nosotros Teméis el cambio Yo no conozco el futuro No he venido para deciros Cómo acabará todo esto Al contrario He venido a deciros Cómo va a comenzar Sí No sabemos cómo va a acabar Y la verdad En este momento Tampoco sabemos cómo va a comenzar Y sin embargo Para nuestros amigos Latinoamericanos Que también escuchan Este programa Hoy he recibido Esta misma mañana Un email De un ciudadano argentino Que escucha El programa En fin Esto es en lo que Estamos preocupados En España Pero esto no es Solo lo que está ocurriendo En este país Estados Unidos pide Las bases en España Para el tránsito Del contingente Contra el ébola Periódico El País En portada Pero en una pequeña columnita La información es bastante solvente Porque está firmada Por Miguel González Que es un Es un periodista Muy reputado En materia de defensa Y dice Ana Mato defiende Su gestión de la crisis Pese a los errores Y entonces Miguel González Explica que Estados Unidos Ha pedido a España Utilizar las bases De morón y derrota Para el tránsito Y para la escala De los aviones Que van a transportar Ese contingente De 3.000 soldados Para luchar contra el ébola En África Y entonces dice Los responsables De sanidad militar Están negociando Con el Pentágono Estrictos protocolos Para evitar el riesgo De contagio La ministra Ana Mato Decidió ayer en el Senado Defendió ayer Perdón Su gestión en el Senado Paralelamente Bueno Sobre esto De la utilización De las bases Para el control del ébola Esto tiene una problemática Añadida Que es formidable Porque no se trata solamente Del envío material Y enviar gente para allá Es que Después va a venir gente Desde allí Y va a parar en la base De Rota y de Morón Y se van a relacionar Con los trabajadores De Morón y Rota Y van a tener contacto En fin Que es un nuevo Foco de posible riesgo Para el ébola Dice Se van a estudiar Estrictos protocolos Los que usted Quiera poner Todos los estrictos Que usted quiera Porque Claro Obviamente Si viene alguien infectado Va a venir Con unas medidas de seguridad Muy amplias Pero ¿Y si no sabes Que está infectado ¿Qué? ¿Esto cómo lo resuelves? Bueno Nuevo frente Que tenemos abierto En nuestras relaciones internacionales A ver cómo decimos que no Pregunta PSV Dice Pero van a hacer escala En Morón y en Rota Eso es exactamente Lo que apunta la información Y veremos a ver Dice Rojo Cabreado A este paso Veremos a policías Tras gente Con sobres en las manos Y no serán Del Partido Popular Dice ¿Pero qué valor Tendría la consulta Si en este país No se nos pregunta Nada vinculante? Dice Anselmo Bernal Y dice Virginia Rodríguez Radio Calais ¿No os parece Que siempre el Partido Popular Son los últimos En mover fichas Suponiendo que muevan Algo? Pues sí Me gusta lo que dice Obdemurian En Twitter Porque dice Es que paralelamente Al programa Se van planteando Nuevos debates Pero dice Obdemurian Dice Claro Esto es una reforma menor Estamos hablando de Cataluña Para aliviar la presión Y que nada cambie Porque las reformas De calado en este país Son siempre ya Si eso para Para otro día Hay algo de eso también Pero es verdad Que a base de reformas menores Vamos cambiando Las cosas Como dice Alberto Granados Dice Caña, caña Se hizo España Pues eso Poco a poco Algo Algo se avanza Ah, Vicentico dice Y dale Dice Si no hay síntomas No se transmite la enfermedad Tampoco hay que ser Tan tiquismiquis Bueno, Vicentico Pues nada Ya sabes Donde pedir una plaza ¿Sabes? Yo por si acaso Vamos, quiero decir Que somos ciudadanos Del mundo Y avanzados Y desde luego Que hay que aportar En la solidaridad En la lucha contra el ébola Es un hecho Pero en este país Dado la reciente experiencia Dada la reciente experiencia Yo te diría Yo te diría Que no sé Si estamos Muy capacitados Para gestionar Situaciones de crisis Te lo digo así Como Es una intuición Que igual me equivoco Cualquier sistema Que montéis Sin nosotros Será derribado Será derribado Bueno, os decía En las agencias de la Comunidad De Madrid En la que avisó De que había estado Expuesta al ébola Y que tenía Más de 38 de fiebre Concluyó con un simple Consejo médico Telefónico Ahora es cuando Se va a empezar A explicar Por qué El consejero De Sanidad De la Comunidad De Madrid Ha pedido disculpas Por carta Y no quiero ni imaginar Las presiones Que estarán sufriendo Que estarán sufriendo Teresa Y su marido Para que no hablen Con los medios De comunicación Porque os dais cuenta Que el marido Los primeros días Habló con los medios Habló con Con el asunto De Su perro De Excalibur Y de pronto Ha cortado Toda comunicación Incluso a ella Y ahí hay un debate Que es francamente Interesante A ella dicen Que le han retirado El teléfono móvil Para que no Lea lo que se estaba Publicando Sobre su Situación Y para que no lea Lo que estaban Las insidias Que estaban lanzando Algunas personas Contra ella Y algunos medios De comunicación Y algunos políticos Y dicen que le han retirado El teléfono Y aquí Se plantea una pregunta Bien inquietante ¿Uno le puede retirar El teléfono A un enfermo Por esas razones? Porque claro Yo lo pensaba fríamente Y decía Hombre Parece lógico Que si puede afectar A su estado de salud El médico El médico puede decir Ahora mismo No puede tener Comunicación Eso pasa Por ejemplo En la UCI Según qué situaciones No te dejan Acceder Pero claro En una situación Como esta Donde ella no puede Tener contacto Con otras personas Porque no lo puede tener Más allá de los Sanitarios Que trabajan A su alrededor Su única forma De contacto Con su madre En una situación Como esta Tan grave Cuyo futuro Es tan incierto Y su única forma De contacto Que es el teléfono Móvil Para hablar Con sus familiares Más cercanos Hombre Es un poco Por lo menos Inquietante Que le retiren A uno Esa forma De comunicación No sé A lo mejor Lo ha pedido ella Y me estoy metiendo En un territorio Que no Pero resulta Inquietante Por lo menos Lo que se ha contado De este asunto Y es que Se le ha retirado El teléfono Para que no tuviera Para que no Estuviera expuesta A estas informaciones Pero por otra parte Tampoco Le dejan la oportunidad Ni de verlo Ni de observarlo Y sobre todo Ni de comunicarse Con sus familiares Que eso me parece Más inquietante Cabe la posibilidad De que le hayan dado Otro teléfono Y que no tenga internet Y que simplemente Puede hablar con su marido Y con su madre Y ya está Y que sean ellos Los que lo gestionen Cabe esa posibilidad Pero desde luego Que el marido Haya dejado de hablar Con los medios de comunicación Que al principio Estuvo enormemente activo Resulta muy sorprendente Y que a continuación Se hayan producido Las disculpas Del consejero Resulta muy llamativo Bueno, mucha atención El periódico El Mundo Dice En un faldón inferior Dice Ah, bueno Os decía Para no abandonar El asunto del ébola Mato dice Que el Partido Socialista Solo quiere votos Y que ella Actuó con toda diligencia Toma Sí Mucha diligencia Y después Os decía también Que en el faldón inferior Del periódico El Mundo Dice el diario Google va a suprimir A la prensa española Si se aprueba la tasa El presidente De su portal de noticias Richard Gingras Se lo planteó A miembros del gobierno A finales de septiembre Pero si es que además Los medios de comunicación Los pequeñitos Los alternativos Estamos deseando Que se apruebe la tasa La tasa Google Que los grandes medios Pongan muros de pago Porque el resto Vamos a seguir Dando información A través de internet Y hay periódicos Como El Diario Como Infolibre Todos los que están Haciendo público Que están deseando Que otros cierren Sus páginas Para ellos seguir ofreciendo La A través de internet Las Las mismas noticias ¿Cuál es el problema? Si el problema Es que el paradigma Ha cambiado Lo que hay que buscar Es una fórmula Para que Ganando dinero Las empresas Y las personas Que escriben Para esas empresas No se le impute Ese coste Ese precio A los ciudadanos Y a los lectores Por algo que Sucede lo mismo Con el cine Sucede lo mismo Con la música Y esto es algo Que me ha provocado Algunos enfrentamientos Con Ángeles González Sindo Y con algunas otras personas Que creen mucho En la visión tradicional De los derechos De autor Pero yo solo quiero Plantear una disyuntiva Y que es Donde está el foco De este asunto Es la primera vez En la historia De la humanidad La primera vez En la que una persona Independientemente De si tiene El mayor poder Adquisitivo Del planeta Por ejemplo Un ciudadano En la última torre De Wall Street Es la primera vez En la historia Que tiene acceso Al mismo material cultural Que el último ciudadano De la India En un cibercafé Y eso es una transformación Para la especie humana Tan brutal Tan formidable Que todo lo que sea Limitar Restringir Poner coto a eso Primero es imposible Técnicamente Porque no es posible Técnicamente Y después Es un error Absolutamente Formidable Todas las músicas Que escuchamos En la cafetera Creative Commons Sí Todas las músicas Que utilizamos En la cafetera Son Creative Commons Creative Commons RadioCable.com Estás escuchando Para el Calvi Escultando Punto com Dirige Fernando Berlín Creative Commons Y eso como Esculto la cafetera Conectando cada mañana Con nosotros A través de Twitter Pulsando el botón De play A través de RadioCable.com A través de Tuning A través de Spreaker A través de Ebox A través de Youtube No es difícil Pero todo lo centralizamos A través de Twitter Donde nuestro Focus Group PSV Ana Palomar Kake Rodríguez Cora Paco Mart Elinurse Ancho X Rafa Guillem Salazar Cora Rojo Cabreado Manu Rincón Ángels Pérez Jav Balfri Maese Ciprés Vicentico María Rivera Y tantos otros Que me voy dejando Porque están en el fondo Del timeline Y a medida que vais Publicando mensajes Van saliendo José Chu En fin Así se escucha La cafetera Os he despedido Pero no No hemos terminado Todavía Quedan Tres portadas Que quiero que comentemos Antes de cerrar El ABC Huida hacia adelante Con un simulacro De referéndum Os podéis imaginar Lo que es interesante En el ABC Es el editorial Dice el ABC Dice La consulta del 9N No era el problema Sino el síntoma Del problema Y la desconvocatoria oficial Tampoco es la solución Sino un simple Repliegue táctico Lo que realmente ha sucedido Es una utilización Dice Desleal de las instituciones Autonómicas Contra el Estado Una malversación De fondos públicos Para un proceso ilegal Y una sucesión De decisiones Contrarias a la constitución Y al ordenamiento jurídico Es decir Prevaricadoras Y la razón Dice El falso 9 De más El presidente Se busca una salida E improvisa Un simulacro De consulta Y en el editorial Mucho nos tememos Que lo que pretende más Es ganar tiempo Para buscar una salida A su difícil situación Sopena de aceptar Un adelanto electoral Que sólo puede favorecer A los republicanos De Esquerra Republicana Y que estos Conscientes Del desgaste de Ciu Ya le reclaman Como alternativa Al imposible referéndum Dice la razón Incluso el recurso A una más que improbable Candidatura unitaria Con la independencia Como único punto De programa electoral Nos llevaría A la casilla de salida Y para cerrar el programa Os decía Que Una de las portadas Que más Llaman la atención Esta mañana En el kiosco Es la portada Del periódico de Cataluña La portada Del periódico de Cataluña Con una fotografía De Artur Mas El titular es La consulta de Mas Pero la palabra consulta Ha sido completamente desenfocada Y os decía Es mi favorita Sin duda Es una portada Muy bonita de verdad Y muy ingeniosamente Construida Dice el presidente Anuncia un sucedáneo Del 9N Sin precisar Ni el amparo Ni la validez Y en el editorial Dice La convocatoria Que ayer anunció Mas No es una consulta Y es que además El periódico de Cataluña Le pega un buen viaje Dice La consulta La convocatoria Que ayer anunció Mas No es una consulta Lo máximo Que puede decirse De la propuesta Es que se trata De un nuevo capítulo De las movilizaciones De los tres últimos 11 de septiembre En que la calle Va a ceder el protagonismo A unas urnas ficticias La apuesta además Ha de interpretarse Como el primer paso De su campaña electoral E incluye una maniobra Para empujar a Junqueras A aceptar una lista unitaria En unos comicios Plebiscitarios Que se convocarían Tras el simulacro De consulta Bien Amigas y amigos 30 minutos Un poquito más Le hemos ganado Hoy a la mañana Muchísimas gracias A todos por la compañía Mañana más Adiós Abrazo Si lo que se ha dicho Es realmente interesante Entonces que se valore No como una especie De palabra de Dios Pero sencillamente Como una palabra De un ser humano Preocupado con el ser humano ¡Suscríbete al canal!